¡Suscríbete al canal! Junta las palmas y los brazos bajan por el medio. Última vez. Estamos calentando el cuerpo con varias respiraciones aquí. Libera la postura y tomamos varios pasos hacia la derecha. Inhala y lleva las manos hacia arriba de la cabeza, una de las palmas. Y exhala y da un paso grande a la izquierda. Asegúrate de mantener los dedos de los pies en frente. Deja que el brazo derecho baje al lado. Mientras el brazo izquierdo se alinea con el hombro, inhala y lleva el torso hacia arriba y hacia el lado derecho. Exhala y asegúrate de que no haya nada de peso en el brazo derecho. Inhala y exhala. Con cada exhalación, trata de llevar las caderas un poco más a la izquierda. Libera la postura y sube el brazo derecho, una de las palmas y repetimos al lado izquierdo. Deja que el brazo izquierdo baje al lado del cuerpo. Mientras el brazo derecho se alinea con el hombro, inhala y lleva el torso hacia arriba y al lado. Exhala y estira un poco más. Inhala y exhala. Recuerda de mantener la cabeza en medio de los hombros. Y con cada exhalación, trata de mover tus caderas a la derecha un poco más. Muy bien, inhala y exhala. Sal de la postura y deja que tu brazo suba. Baja los brazos por los lados. Ahora exhala y baja el torso. Esta vez las manos tocan enfrente y en medio del tapete de yoga. Inhala y gira el brazo derecho hacia arriba. Recuerda de mantener las caderas cuadradas hacia atrás. Inhala y exhala. Asegúrate que el brazo izquierdo esté en medio del tapete. Muy bien, mantente aquí respirando. Regresa el brazo derecho en medio y trata de llevar la cabeza hacia abajo un poco más. Un poco más cerca del tapete de yoga. Y ahora practicamos el otro lado. Inhala y gira el brazo izquierdo hacia arriba. Recuerda de mantener las caderas cuadradas hacia atrás. Y sigue tu brazo con la mirada si gustas. Muy bien, recuerda que el brazo derecho se tiene que mantener en medio. Respira aquí. Y cuando esté listo, baja el brazo. Y sube muy lentamente los brazos y el torso hacia arriba. Inhala y dobla la pierna izquierda y lleva los pies juntos. Mientras los brazos suben, una de las palmas y deja que los brazos bajen por los lados. Y nos preparamos para pasar abajo hacia el tapete de yoga. Lleva tus manos debajo de los hombros. Ahora dobla los dedos de los pies y empuja el piso con las manos y los dedos de los pies para subir y estabilizar el cuerpo. Recuerda que si esta postura es un poco difícil, puedes bajar las rodillas al tapete y enfocarte en la respiración. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Relaja tu cuerpo en esta postura. Inhala y lentamente para presionar las caderas hacia los talones y las manos al suelo. Pero si gustas, también puedes llevar los brazos hacia los talones y mantenerte aquí. Inhala y exhala. Relaja tu cuerpo en esta postura. Inhala. Inhala. Inhala y lentamente sube el torso. Muy brevemente pasa la postura de mesa. Ahora dobla los dedos de los pies y empuja las caderas hacia arriba para pasar a perro boca abajo. Inhala y exhala. Inhala. Recuerda de empujar las caderas hacia arriba y si gustas, tratar de bajar los talones un poco más. Inhala y exhala. Flexiona las rodillas y empieza a caminar los brazos hacia atrás y sube el torso, una vértebra a la vez. Regresa al centro del tapete. Inhala y lleva los brazos hacia arriba. Esta vez entrelaza los dedos. Inhala. Y mientras exhala, lleva las caderas hacia el lado izquierdo. Mientras los brazos los mueves hacia arriba y al lado derecho. Asegúrate de mantener los hombros y las caderas alineadas y de seguir presionando los pies al piso. Inhala. Inhala. Y exhala. Una vez más. Inhala. Y exhala. Muy bien. Regresa al centro. Entrelaza los dedos. Y ahora estiramos al lado izquierdo. Inhala. Y mientras exhala, lleva las caderas hacia el lado derecho. Y mueve los brazos hacia arriba y al lado izquierdo. Respira aquí. Y mantén los pies enraizados en el suelo. Mientras llevas las caderas un poco más a la derecha con cada exhalación. Regresa al centro y baja los brazos por el medio del cuerpo hasta que lleguen a los lados. Ahora cambia el peso del cuerpo al pie izquierdo y dobla y sube la rodilla derecha a la altura de la cadera. Mantén los dedos del pie flexionados. Coloca tu mano derecha arriba de la rodilla. Inhala. Y mientras exhalas, presiona la pierna hacia la mano. Ahora inhala. Y mientras exhala, estira la pierna. Inhala. Dobla. Exhala. Estira la pierna. Inhala. Dobla. Y ahora sale la postura. Lleva la pierna derecha hacia atrás. Mientras los brazos suben por arriba para que queden paralelos entre sí. Inclina el pie derecho entre 45 grados hacia la derecha. Y tu pie izquierdo que apunte hacia delante. Los talones están separados por un ancho de cadera. Y entramos a guerrero uno. Inhala. Y exhala. Ahora baja los brazos. Para entrar a media división en pie. Coloca tu mano cerca del tobillo izquierdo. Mientras la otra mano está en el tapete. Muy lentamente. Estira la pierna derecha hacia arriba. Estira. Muy bien. Llevando el talón hacia arriba. Hacia el cielo. Y manteniendo una flexión en la rodilla izquierda. Respira. Inhala. Y exhala. Trata de ver si puedes subir tu pierna un poco más. Llevar el talón hacia arriba. Un poco más. Ahora muy lentamente libera la postura. Inhala y sube los brazos. Exhala y regresa a guerrero uno. Ahora empuja el pie derecho hacia el pie izquierdo. Y baja los brazos. Y ahora practicamos el otro lado. Cambia el peso del cuerpo al pie derecho. Y dobla y sube la rodilla izquierda a la altura de la cadera. Inhala y dobla la rodilla. Y cuando exhalas. Estira llevando el talón hacia enfrente. Dedos flexionados. Inhala. Dobla la rodilla. Exhala. Y estira. Dobla la rodilla. Y lleva la pierna izquierda hacia atrás. Mientras los brazos suben por arriba. Para que queden paralelos entre sí. Inclina el pie izquierdo a 45 grados a la izquierda. Y asegúrate que del pie derecho apunte hacia enfrente. Los talones están separados por un ancho de cadera. Entramos a guerrero uno. Inhala. Y exhala. Baja los brazos. Para entrar a media división en pie. Coloca tu mano cerca del tobillo derecho. Mientras la otra mano está en el tapete. Muy lentamente. Estira la pierna izquierda. Llevando el talón hacia arriba. Recuerda de mantener una flexión en la rodilla derecha. Inhala. Y mantente aquí. Respirando. Tratando de encontrar el equilibrio del cuerpo. Y respira. Inhala. Y exhala. Muy lentamente. Libera la postura. Inhala. Y sube los brazos. Exhala. Y regresa a guerrero uno. Y ahora empuja el pie izquierdo hacia el pie derecho. Ahora bajamos el tapete de yoga para pasar a puente sobre hombros. Acuéstate sobre la espalda y dobla las rodillas. Dejando la planta de los pies en el tapete. Inhala. Y presiona con los pies y brazos sobre el suelo para levantar los glúteos. Exhala. Y lleva el coccis hacia los talones. Levanta el pelvis vértebra a vértebra. Hasta que los muslos queden paralelos al suelo. Eleva tu pelvis hacia el techo. Pero mantén los muslos empujando lentamente hacia abajo. Extiende el pecho y da tono a la zona abdominal. Mantente aquí respirando. Libera las manos y deja que bajen las caderas lentamente. Ahora dobla una rodilla a la vez. Llévalas al pecho. Agarra los codos opuestos. Mantente aquí y asegúrate que los pies estén al mismo nivel. Inhala. Y exhala. Con cada inhalación lleva las rodillas más cerca del pecho. Y con cada exhalación relaja los hombros y la espalda. Asegúrate que los hombros se encuentren lejos de los oídos. Libera la postura una pierna a la vez para proteger la espalda. Ahora pasas vasna y dobla las rodillas para juntar la planta de los pies. Y pasar a la postura de mariposa. Inhala. 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 Inhala y presiona la planta de los pies. Y cuando exhales trata de bajar las rodillas un poco más. Mantente aquí. Inhala. Exhala. Inhala y exhala. Recuerda que para salir de esta postura correctamente debes de doblar las rodillas hacia arriba. Coloca los pies en el tapete para subir muy lentamente y proteger tu espalda. Gracias por ver el video.